Hola que tal gente, yo soy Cristo24 y en esta ocasión estamos de nuevo con Super Mario Bros 2 de Lost Levels Y seguramente se estarán preguntando que demonios hacemos de vuelta en este juego si no me lo he terminado Solamente me lo he terminado dos veces, una que fue de Let's Play y otra que me terminé pues para seguir con los niveles extra Pero pues realmente ya no lo he seguido y si debería, pero no lo he hecho, prometo que lo haré próximamente Pero mientras tanto, mientras traigo los niveles extra, quería mostrarles cómo pasarse este juego de la manera más fácil y rápida O sea, más rápida, sin pasar por todos los mundos Y pues nomás eso, o sea, cómo me lo voy a estar pasando yo rápido para no tener que pasarme por todos los mundos Ocho veces, o bueno ya nomás me quedo en seis Entonces vamos a darle, cabe mencionar que este no es un speedrun, yo no sé hacer speedruns Y si hicieron, nunca he hecho uno y si hiciera uno no sería de Super Mario Bros 2 de Lost Levels Jamás lo haría con este juego, tal vez lo haría con el primero pero con este no Entonces vamos a comenzar, pero antes me gustaría, me gustaría, disculpenme, ok disculpen eso Pero antes, ahora sí, antes me gustaría jugar con Luigi Porque creo que nunca usé, bueno nunca usé a Luigi en el primer Mario Bros Y en este pues jugué de nuevo con Mario En el primer pues no lo sé porque tienes que ser el 2 Y en este porque es más difícil jugar con Luigi Pero pues quería mostrarlo, quería mostrar cómo se juega normalmente O sea, cómo se juega con Luigi, entonces vamos a hacer Luigi Entonces, ok Bueno, estaba muy alto el volumen Y sí, Luigi salta muy alto Y parece que va en, ¿cómo se llama? Como si siempre estuviera caminando en hielo Eso es muy molesto Pero pues ya que Ok, el primer mundo es normal O sea, el primer nivel, mundo 1-1 es normal Nos vendría bien una vida Es normal O sea, no tienes que buscar atajos ni nada Y no sé por qué siento que esto va muy despacio Ok Y sí, todo así Realmente, cuando me lo pasé Me lo pasé así como se lo suelen pasar Muchas personas de que Ignorando todo, pasándosele al aventón Y sí funciona, eh O sea, no morí tantas veces O sea, sí morí Pero no morí tantas veces como teniendo cuidado Entonces como que jugar al aventón Como que sí jala más No sé si esto me beneficia O me perjudica Pero Sí, Luigi se ve exactamente igual Como Mario Con la flor de fuego En este juego Pero bueno Ya después se lo cambiaron Y bueno Pues no No me fue tan mal Déjenme checar Sanamente Espero el nivel Que empiece el nivel Y déjenme checar algo Ok, todo salió bien Este Nada más iba a checar algo Pero pues ya estoy de regreso Ok Uy Sí, eso es lo malo de Luigi Que se resbala como Como cualquier nivel de hielo De los siguientes mayas Que por cierto Odio esos niveles Odio resbalarme Odio estar en el hielo Pero al menos en este juego No hay Pero pues Luigi es como Si lo hubiera Y pues aquí tenemos La opción de irnos Por arriba Y así nos evitamos Todo eso Que no sé Sería muy difícil Con Luigi No sé Y sí Por arriba es muy sencilla Aquí hay que tener cuidado Porque hay que tomar Una de estas plataformas No Tengo que irme Por arriba No, ahí está Bien Bien Ahí está Y nos fuimos por aquí No, no quiero correr Con Luigi En serio Es muy estresante No, vamos a parar Otro lado Luigi O sea De por sí Caminando Se resbala Y ahora Este Lo que creo que Venir en grande Fue una terrible idea Ahí está Este De por sí Caminando se resbala Y ahora imagínense Corriendo Vean eso O sea Eso no tiene sentido ¿Qué clase de Tenis usa Luigi? Luigi con tenis Y pues Por aquí nos fuimos Lo que creo que Usara Luigi Fue una decisión extraña Pero quería mostrar Cómo Cómo es Luigi Quería mostrar a Luigi Más que nada Ok Vamos a El mundo 4 Lo odio Ustedes lo saben Este mundo Lo detesto Y ya me hicieron chiquito Pero no importa Ok Luigi Ahí está Sí, ya Ya lo logré Sí Sí, como les digo Esos trampolines Simplemente No tienen ciencia detrás Es pura suerte Para ver si logras Este Que te lance Hacia arriba No, no hay No hay una forma De saber cómo Y nadie me va a convencer De lo contrario Simplemente No se puede A ver Ven para acá Uy Casi me mato Por hacer eso Y sí No vale la pena Arriesgarme Por esos Bloquecitos Pensé que Pensé que algún Malo ya no sabe lo que Y dije No Estuve a nada A nada De morirme Ok Ah no Este nivel Y sí Como les iba diciendo Este mundo Este Es el que Más odio Pero es el que Tienes que pasar Completo Sin 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 atajos Ni nada Entonces Es una Tristeza Eso ¿Verdad? Pero Pues ya que Creo que Los creadores Lo hicieron a propósito Para molestarme Pero Bueno Ay Este nivel O sea Este mundo Pues ya viéndolo bien No era tan difícil Pero Ah Estúpidos trampolines Los detesto Y Y eso Hacen que todo el mundo Sea mal Todo lo que tenga que ver Con los trampolines En estos juegos Es Es del mal O sea Está Está mal Ok Vamos a continuar con este Y sí Aquí Los saltos De Luigi Sí funcionan Este Porque Esa parte Me acuerdo que me morí Varias veces con Mario Porque no podía llegar Maldito Mario Uy A huevo Ok Aquí va a ser lo mismo ¿No? Uy Uy O sea Mario si se hubiera muerto Ahí Uy Ok Ya viéndolo bien Creo que Luigi Sí está más poderoso O sea Eso De No No Bueno Bueno me mataron O sea Eso de ¿Cómo ¿Cómo decirlo? O sea La forma de Resbalarse La puedes controlar Mejor Este Y el bonus De los saltos Es bueno Ok Recuerdo que esta parte No la podías hacer Este Con Mario Te caías Entonces vamos a ver Si con Luigi Se puede Y si se puede O sea Y se puede Perfecto Con Mario Lo llegué a hacer Pero Milagro que lo hacía Ok Aquí con Luigi Si va a estar complejo Porque pues Luigi se resbala Porque Pues está menso Uy No 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 Porque Ahí está Ok Y que sigue Y que sigue Ahí está Y Vámonos Ahí está No me importa 400 Está bien Está bien Está bien Y con cohetes Y toda la cosa Dos vidas Nada mal Nada mal El castillo Ah Esto es laberinto Si mal no recuerdo Y según yo En el video Que estaba viendo Hace rato Y con hace rato Me refiero Hace 15 minutos Uy El honguito Se me fue Sí No me importa Este Todo es hacia abajo O sea La respuesta Del laberinto Es hacia abajo Siempre irás Por abajo Uy Uy Ok Esta parte La detesto Vamos a esperar Falta un Koopa Se retrasó Ahí está El lado bueno Es que Luigi Se puede saltar Eso Como si fuera Su Como si fuera Su salto Normal O sea Hammer Brothers No Y creo que era Por abajo O no No me acuerdo Creo que no Creo que aquí era así Y luego así Y así 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 Y creo que sí Agarré el camino Correcto Creo No estoy seguro Ah Esta plataforma De ahí Me va a causar Muchos problemas Sí Ya sé Ya perdí mucho el tiempo Uy Ok Perdón Es que se me estaba cayendo El micrófono Ayúdenme Salta Vámonos Ahí está Ok Definitivamente Ya llevamos La mitad de esto No sé cuánto tiempo llevamos Debería checar Y ver si Lo corto Aquí Aló Ahí está A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Déjenme checar Ok Contando fails Y varias cosas Que me equivoqué Llevamos 23 minutos Pero No sé cuánto tiempo De eso se va a ver Entonces Ahorita veo Si puedo cortar Voy a cortar aquí Esta grabación Pero no sé si voy a subir Todo junto Porque voy a ver cuánto tiempo Se hace Si quito Todos mis fails Entonces Pues Ahorita vemos Ahorita veo Si Si esto va a ser Una parte Y luego la otra Entonces En caso de que no Pues Ahorita los veo Ahorita veo Ahorita veo ¡Suscríbete!